El presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas entregó tarjetas joven a estudiantes del municipio de Oaxaca de Juárez, con lo cual podrán acceder a descuentos en 80 comercios de la ciudad. ¿Cuál es el objetivo central de este gobierno? Nosotros, por supuesto, que queremos hacer un buen gobierno, pero la calificación de la ciudadanía depende de cómo cada una y cada uno de ustedes juzguen las acciones que estamos realizando. Es crear una nueva ciudadanía, es crear ciudadanas y ciudadanos que entiendan que en una convivencia natural en un municipio hay derechos y estos derechos deben ser respetados, pero también hay obligaciones ciudadanas que deben ser cumplidas. La tarjeta joven tiene cobertura universal, es decir, la pueden utilizar en todo el país ya que tiene características únicas y se adquiere de manera gratuita. Sus beneficios abarcan áreas importantes como el sector educativo, salud, cultura, gastronomía y entretenimiento. Que los jóvenes tengan nuevos espacios de esparcimiento y que participen en actividades que les vayan haciendo conciencia respecto de una nueva ciudadanía. Por eso implementamos el programa Construyendo Juventudes, que se está aplicando en las escuelas preparatorias de nuestra ciudad y que tiene como objetivo concientizar a la juventud respecto de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, para prevención incluso de actividades delincuenciales y de drogadicción. El programa está avanzando, seguramente algunos de ustedes jóvenes ya recibieron estos talleres y estos cursos interactivos en donde con la participación precisamente de los jóvenes, de sus maestros y de los padres de familia, se está desarrollando un programa que busca precisamente generar nueva conciencia en los jóvenes de nuestro municipio. El Edil de la Verde Antequera exhortó a los jóvenes a aprovechar estos beneficios y agradeció a los establecimientos comerciales que aceptaron participar en este proyecto. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.